Música Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este martes 12 de marzo, día en el que el teniente alcalde de la ciudad ha anunciado que los presupuestos de Ferrol para 2024 serán aprobados en los próximos días en la Junta de Gobierno local. El concejal señalaba que mañana el capítulo primero será llevado a la mesa de negociación con los sindicatos, donde Javier Díaz señala que se trata de un documento económico muy social, ambicioso y uno de los más altos de la historia de la ciudad. Además, por el otro lado, el ayuntamiento también ha solicitado una subvención para llevar a cabo el proyecto de Ferrol Empleo Plus, con el objetivo de formar a 150 ferrolanos. Y por otro lado, esta mañana la CIGA anunciaba que convocaba una concentración este próximo jueves en Ferrol en contra del desmantelamiento industrial de Aspontes. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. El concejal Javier Díaz asegura que los presupuestos estarán en los próximos días aprobados en la Junta de Gobierno. Mañana se llevará el capítulo primero a la mesa de negociación con los sindicatos. El teniente de alcalde señala que se trata de un documento económico muy social, ambicioso y uno de los más elevados de la historia. El proyecto Ferrol Emplea Plus formará 150 ferrolanos en situación de desempleo. El Ayuntamiento de Ferrol acaba de solicitar una subvención para sufragar los costes de formación durante tres años. Los beneficiarios podrán formarse en siete itinerarios. La CIGA convoca este jueves una concentración en Ferrol para pedir la reindustrialización de Aspontes. El sindicato también reclama la convocatoria inmediata de la mesa de transición justa, que lleva meses sin convocarse, para abordar la creación de un plan industrial. Comenzamos este informativo con el anuncio que nos daba el teniente alcalde de la ciudad a los micrófonos de Televisión Ferrol esta mañana al anunciar que los presupuestos de Ferrol para este 2024 serán aprobados en los próximos días. En Junta de Gobierno Local, Javier Díaz anunciaba que mañana se llevará a cabo el capítulo primero a la mesa de negociación con los sindicatos, unos presupuestos de los que caracteriza como sociales, muy ambiciosos y de los más altos de la historia de la ciudad. El teniente alcalde y concejal de Promoción Económica y Empleo, Fondos Europeos, Participación Ciudadana y Atención, Organización Interna y Contratación, Javier Díaz Mosquera, ha anunciado que los presupuestos se aprobarán en los próximos días. Mañana el capítulo uno será llevado a la mesa de negociación con los sindicatos. Llevamos unos días, unos meses de retraso, pero los presupuestos del año 2024 están en marcha. Hemos celebrado ya varias mesas de trabajo con el alcalde, la concejala de Hacienda y varios compañeros del gobierno y podemos anunciar que es una realidad, que los presupuestos del año 2024 están en marcha. De hecho, en el día de mañana ya está convocada una mesa de negociación con los sindicatos donde se va a tratar el capítulo uno y, por tanto, en los próximos días podremos hablar de la aprobación de unos presupuestos en Ferrol. Y una vez sean negociados en la mesa con los sindicatos... Una vez que estos presupuestos sean negociados en la mesa de negociación con los sindicatos y también sean pasados a los grupos de la oposición para que hagan sus aportaciones, será aprobado por la Junta de Gobierno para luego, más tarde, también llevarlo al Pleno. Por lo que el documento económico podría estar aprobado... No podemos hablar de unas fechas exactas, pero lo que sí que podemos decir es que hemos trabajado durante todo este primer trimestre del año en los presupuestos, que los presupuestos están muy encaminados y próximos a cerrarlos y aprobarlos. Unos presupuestos que se van a caracterizar por su parte social y ambiciosa. Se van a caracterizar en la parte social, pues es una característica de nuestro alcalde, siempre tener en cuenta ese apartado social, pero sin lugar a dudas van a ser unos presupuestos muy ambiciosos, unos presupuestos con proyecto de futuro y yo creo que sin lugar a dudas que si no los más altos van a ser unos presupuestos más altos que ha tenido Ferrol en su historia. Asimismo, esta mañana, tras la comisión celebrada en el consistorio, el Ayuntamiento también informaba de la presentación de la solicitud del proyecto Ferrol Empleo Plus con el objetivo de formar a 150 ferrolanos. El teniente alcalde y concejal de empleo, Javier Díaz, ha avanzado hoy en la comisión del área la presentación de la solicitud de una subvención de una ayuda para el proyecto Ferrol Emplea Plus en el marco de proyectos de formación para el empleo promovidos por las entidades locales para su financiación mediante el programa de empleo, educación, formación y economía social del Fondo Social Europeo Plus. La finalidad de estas ayudas será contribuir a mejorar la empleabilidad y la formación para el empleo a través de itinerarios de inserción laboral que permitan alcanzar el objetivo de mejorar el acceso al empleo y el desarrollo de medidas de activación de los demandantes de empleo. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Ferrol ha diseñado un proyecto denominado Ferrol Emplea Plus en el que, tras el análisis de la situación sociolaboral de Ferrol y Comarca y la valoración de las necesidades de formación entre los colectivos más alejados del mercado laboral, se diseñó un proyecto de actuación centrado en siete itinerarios de inserción, formación complementaria y unas jornadas de activación e información en materia de empleo a desarrollar en el periodo 2024-2026. Un programa que está destinado a un total de 150 personas en situación de desempleo como beneficiarias del proyecto dirigido a colectivos prioritarios, es decir, personas paradas de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o dependencia, colectivos migrantes o personas con una situación socioeconómica de especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta específicamente las necesidades de las mujeres en todos los grupos. Ferrol Emplea Plus cuenta con un objetivo de inserción laboral del 30% y el presupuesto asciende a una cantidad de 1.077.000 euros con una cofinanciación por parte de este fondo de 646.000 euros y una aportación municipal de 430.000. Bueno, pues hemos solicitado una subvención de un total de 600.000 euros. El Ayuntamiento cofinancia esto con 400.000 euros, en total un millón de euros y desde el Ayuntamiento de Ferrol, desde la Concejalía de Empleo, estamos siempre encaminados a la inserción laboral de todas las personas que peor lo están pasando, de estas personas adultas que no están insertas en el mercado laboral y por tanto hemos presentado un proyecto Ferrol Emplea Plus con siete itinerarios distintos donde van desde soldadura a otras muchas actividades y por lo tanto la idea es que en los próximos meses, mes y medio o dos meses, tengamos una respuesta de si nos dan esta subvención y poder empezar con más de 150 vecinos y vecinas de Ferrol, de la comarca, para que se puedan formar y luego realizar una serie de prácticas con la finalidad principal de insertarse en el mercado laboral. Cambiamos de asunto. La CIGA anunciaba esta mañana que convocaban una concentración para este jueves 14 de marzo a las 7 de la tarde en la Plaza de España con el objetivo de pedir la reindustrialización de Aspontes y también que se vuelva a convocar la mesa de transición justa que lleva meses sin hacerse. El próximo jueves 14 de marzo a las 7 de la tarde ante la sede de la Junta en Ferrol en la Plaza de España tendrá lugar una concentración contra el desmantelamiento industrial. Así lo han presentado esta mañana en la sede de la CIGA el secretario comarcal de este sindicato, Manel Grandal, acompañado del responsable de CIGA en Aspontes, Óscar García Maceda. Grandal ha asegurado que la localidad de Aspontes está en una situación de enfermedad crónica, por lo que reclaman que se convoque a la menor brevedad la mesa de transición justa, que lleva muchos meses sin ser convocada desde noviembre de 2023 y que es necesario abordar la creación de un plan industrial para la concreción de proyectos y evitar de esta manera la pérdida de empleo, de población o de comercio. Y un plan industrial que ten que garantir infraestructuras, es decir, chan industrial, ten que garantir formación y que a través de él y a través de esta mesa no que se necesite con concreción. Aspontes está en una situación de enfermedad crónica, de enfermedad crónica, de una enfermedad enacal, si non se lle dá a medicina adecuada, corre o risco de finar. Por tanto, como un enfermo, non se pode vivir en esta situación de incertidume, está moi ben que se anuncien proxetos na empresa, bombo e platillo, con propaganda, inversións, etc., pero non hai absolutamente nada en concreto. Entón, como ben decía, te escapas, porque se non hai nada en concreto, se non ves futuro, pues obviamente te busca esas habichuelas al lado onde podes conseguilas. E isto sería unha situación terrible para Aspontes, porque non é só que perder a poboción, sino que ante posibles proxetos futuros, que, insisto, un dos objetivos desta mesa ten que ser a concreción deses proxetos e ver como está todo iso, pues obviamente non só se perdería a poboción, sino que se perdería a man de obra cualificada. Por sú parte, Óscar García ha detallado que Aspontes está a día de hoi en unha situación límite en el ámbito de industrialización de empleo e tamén en lo social. Ha recordado que en el caso de la empresa Insaprint, dedicada al sector de las artes gráficas, se acaba de firmar un expediente de regulación de empleo que ha suposto el despido de hasta 113 trabajadores. En el caso de Endesa, a compañía anunciaba la pasada semana en reunión con el comité de empresa que el predesmantelamiento se va a prolongar un mes más, pero que non garantiza tampoco el empleo al 100% de los trabajadores de las auxiliares. Por ello, pide que se priorice la puesta en marcha de un plan industrial propio que garantice el futuro económico y la creación de empleo. Compre priorizar a posta en marcha de un plan industrial propio que garanta o futuro económico e a creación de emprego e asentamento das empresas na localidade. En este sentido, un compromiso das administracións de dotar o municipio de xeito auxente de xan industrial para posibilitar a posta en marcha de novos proxectos e a coordinación nos procedimentos dos mesmos, dos procedimentos administrativos para axilizar a súa implantación. Por último, han querido realizar un llamamiento a todos los ciudadanos para este acto de concentración con salida de autobuses a las seis de la tarde desde Aspontes. En otro orden de asuntos, máis de medio centenar de actuaciones se han llevado ya a cabo en el plan de podas, pero que continuará a lo largo de este mes y de abril. El concejal de Servicios y Medio Ambiente José Tomé ha presentado el plan de podas 2023-2024 quien explicaba que se trataba de importantes actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Conservación de Zonas Verdes y Parques y Jardines en los seis sectores de la ciudad, donde más de 50 actuaciones fueron incluidas en esta primera tanda de tareas que consistieron en podas de seguridad, de mantenimiento, para liberar puntos de luz y control del volumen de las diferentes especies arbóreas ubicadas en los seis sectores de la ciudad que va desde Ferrolbello pasando por el Centro, Canido, Cataboy, Sesteiro, Los Ensánchez, Caranza, Santa Mariña y La Graña. Dentro de las labores de poda pendientes de realizar incluidos en el plan de podas están los trabajos de poda de seguridad, de control de altura, de reducción de volumen, despejar puntos de luz y semáforos y eliminación en caso alguno de madera seca. Tomé López ha revelado además que se llevaron a cabo más de 20 actuaciones solicitadas por vecinos y en esta línea seguirán trabajando tratando de ofrecer el mejor servicio, las podas están siempre presentes en los trabajos del día a día finalizaba el concejal de servicios. Vamos con más asuntos. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol Terra nombra a la Universidad de La Coruña como miembro de honor de esta entidad. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol Eume y Ortegal ha querido agradecer a la Universidad de La Coruña su cooperación con la entidad en los últimos años otorgando este reconocimiento con el objetivo de seguir creando vías de colaboración por el tejido empresarial y el emprendimiento en Ferrol Terra. La reunión que tuvo lugar en la Vicerrectoría de la Universidad en la que estuvieron presentes Ricardo Cao y Ana Ares, rector y vicerectora de la Universidad de La Coruña, no sólo trató de hacer entrega de esta distinción por la directiva de AGE sino que se continuaron buscando maneras en las que trabajar conjuntamente a lo largo de este año. La última vez que se vio una colaboración entre ambas entidades fue hace tan sólo dos semanas en un evento dirigido a alumnos y alumnas de centros educativos y universidades que fue todo un éxito, el Minimarket en el que participaron 189 candidatos y que promete seguir creciendo. La Armada realizó en Ferrol la pasada semana ejercicios y adiestramientos para desactivar explosivos. El viernes día 8 el comandante de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol clausuraba el ejercicio Eodex 24 un conjunto de maniobras y ejercicios encaminados al adiestramiento de los equipos de desactivado de explosivos encuadrados en las diferentes unidades de buceo de la Armada. Este año estas maniobras de carácter anual se han desarrollado en Ferrol desde el 4 al 8 de marzo. Los ejercicios se han llevado a cabo principalmente en la estación naval de Lagraña y en el campo de maniobras y tiro de Santa Cruz de Parga. En estos escenarios los equipos se han enfrentado a una serie de amenazas por explosivos tanto subacuáticos como terrestres. Los equipos EOZ que han participado en este ejercicio pertenecen a las unidades de buceo de Ferrol de Cádiz y Canarias la unidad de buceadores de medidas contra minas de Cartagena y la brigada de infantería de Marina. Además la unidad de buceo de Ferrol ha contado con la colaboración de personal del batallón Tarpadores 7 de la Abrilat y la ayuda de perros rastreadores del Tercio Norte de Infantería de Marina para el desarrollo de los diferentes ejercicios. En otro orden de asuntos este mes de marzo y con motivo de las celebraciones alrededor del Día de la Mujer la Filarmónica Ferrolana se suma a esta conmemoración con un concierto que tendrá lugar en el Teatro Jofre mañana miércoles 13 de marzo a las 8 y media en el que la soprano afrocolombiana Betty Valdés acompañada por la pianista estadounidense Sofía Muñoz interpretarán un programa de nanas y habaneras latinas con canciones de reconocidos compositores cubanos argentinos y brasileños. La soprano Betty Valdés es considerada en la actualidad una de las principales sopranos colombianas y la primera afrocolombiana en desarrollar una destacada carrera a nivel internacional por la que ha recibido importantes premios. La pianista Sofía Muñoz fue miembro del equipo artístico de Comisheit Ópera de Berlín y director asistente del Metropolitán Ópera de Dallas y es frecuentemente artista invitada en diferentes festivales internacionales. En clave autonómica el presidente de la Junta en Funciones Alfonso Rueda ha anunciado que el gobierno gallego va a convocar una nueva ayuda para mejorar la accesibilidad tanto de edificios residenciales como viviendas particulares. O primero ten que ver coa proposta da Vicepresidencia Segunda nas competencias relativas a vivenda dentro da línea de Asunta de Galicia iniciadas hai moito tempo de seguir mellorando a accesibilidad das vivendas galegas eliminando barreras arquitectónicas favorecendo a movilidade para persoas con discapacidade as aparellos aceitados para esta finalidade seguindo esta línea que non é nova o se acordamos destinar 9,5 millóns de euros para seguir mellorando a accesibilidad en edificios residenciais ou en vivendas unifamiliares Con estes 9,5 millóns de euros queremos chegar a alrededor de 1.350 actuacións es decir actuacións en 1.350 ou edificios de veciños ou vivendas unifamiliares poden beneficiarse tanto propietarios particulares como comunidades de veciños teñen que estar en ambos casos os edificios ou as vivendas particulares construídas antes de 2006 e se poderán financiar as asudas van entre 6.000 e 18.000 por vivenda e son financiables o que decía ascensores salvescaleiras ramplas colocación de sinais luminosos ou táctiles ou sonoros para identificar instalacións en edificios de veciños para persoas con discapacidades sustitución de porteros automáticos por porteros automáticos adaptados accións no interior das vivendas adaptacións de baños de cociñas instalación de guindastres todo o que se xa necesario para favorecer a movilidad das persoas que teñan reducida xa digo que levamos a este sería o segundo terceiro ano perdón con estas asudas en 2022 xa van destinados 12 millóns de euros que permitiu mellorar a accesibilidad de 2.000 edificios ou vivendas unifamiliares en Galicia e ahora xa engadirían este es 9,5 millóns de euros 9,5 efectiva entera que acordamos destiñar co acordo de oxe con respecto a los municipios de la comarca la subdelegada del gobierno en acoruña María Rivas destaca que más de la mitad de las víctimas de siniestros de tráfico en las carreteras de la provincia no llevaban el cinturón de seguridad la subdelegada del gobierno en acoruña María Rivas ha supervisado el inicio de la campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil que hasta el próximo domingo 17 de marzo pone en marcha la DGT donde llamó la atención sobre el hecho de que en el año 2023 hubieran perdido la vida en accidente de turismo y furgoneta un total de 14 personas de las que 8 no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro lo que supone el 57% de las víctimas en este tipo de siniestros para la subdelegada se trata de un dato alarmante y recalcó que uno de los principales compromisos del gobierno es asegurar que estas campañas lleguen a toda la sociedad para educar y prevenir en materia de seguridad vial y así conseguir reducir a cero las muertes en accidentes de tráfico la subdelegada destacó la importancia de llevar a cabo estas campañas para concienciar a la ciudadanía sobre el uso del cinturón que es el salvavidas con el que contamos cuando nos subimos a un automóvil y en ese sentido toda insistencia es poca cuando se trata de frenar el número de muertes en las carreteras apuntaba María Rivas recordó que no llevar puesto el cinturón de seguridad es junto a la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol uno de los principales factores de riesgo en la carretera de hecho en el casco urbano la posibilidad de resultar herido grave o muerto es cinco veces menos si se lleva puesto el cinturón durante la campaña habrá un importante incremento de controles en las que la agrupación de tráfico de la guardia civil junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad velarán porque todas las personas ocupantes del vehículo hagan uso adecuado del cinto de seguridad además la dgt también distribuirá entre todos los conductores unos dípticos en los que se recoge un decálogo de razones que justifican el uso del cinturón la campaña que se desarrolla entre el 11 y 17 de marzo quiere inculcar en la población la enorme eficacia de los sistemas de retención tanto en adultos como en menores desde la dirección general de tráfico advierten de que a 80 kilómetros por hora un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad suele comportar el resultado de muerte o lesiones graves cambiamos de municipio NEDA abierto este mismo martes el plazo para poderse inscribir en la primera reunión de mujeres del municipio el ayuntamiento de NEDA abre el plazo de inscripción para la primera reunión de mujeres de NEDA esta iniciativa de ocio tendrá lugar el próximo sábado 23 de marzo y reunirá a las vecinas alrededor de un almuerzo con música en la sobremesa la actividad se desarrollará en el centro cívico a partir de las 2 de la tarde y se concibe como una excusa para animar a las mujeres a aparcar por unas horas la vida y responsabilidades familiares para pasarlo bien compartiendo un tiempo de ocio con otras mujeres tras el almuerzo habrá música en directo y para finalizar el ayuntamiento quiere aprovechar esta primera reunión de mujeres de NEDA incluida en la programación especial diseñada con motivo del 8M para reconocer públicamente el trabajo de una de las entidades femeninas más activas y con mayor tradición de la localidad la asociación de amas de casa de NEDA las mujeres que quieran disfrutar de este encuentro tendrán que apuntarse en las oficinas de servicios sociales del municipio el plazo para anotarse finalizará el próximo 21 de marzo o antes en caso de que se agoten las plazas disponibles y Moeche se convertirá este fin de semana en la capital del queso artesano el ayuntamiento de Moeche tiene prácticamente lista la programación de la sexta feria del queso que se celebrará el sábado 16 y el domingo 17 de marzo con el objetivo de poner en valor este producto y reivindicar el papel del sector lechero este año el evento se amplía a dos días para acoger la primera feria de queserías artesanas Queer Red organizada en colaboración con la red estatal que engloba más de 300 pequeñas productoras y empresas relacionadas con el mundo del queso más de 40 queserías ya mostraron su interés en acudir a la feria que se celebrará en Moeche reuniendo en un mismo espacio firmas locales y gallegas con otras llegadas de diferentes puntos de España el ayuntamiento ha publicado las bases de participación y ha abierto el plazo de inscripción que podrá formalizarse hasta el 27 de febrero en la sede electrónica el sábado 16 de marzo se dedicará a actividades sectoriales como encuentros profesionales acciones formativas acción tanto de la red como de las queserías integradas en la Cui Red como entidad enfocada en el apoyo a los pequeños talleres que apuestan por diferenciación y la calidad también se ofrecerán degustaciones y habrá actuaciones musicales que ambienten y animen al mismo tiempo el primer día de la feria es importante reseñar que en esta primera jornada no habrá venta al público el domingo 17 de marzo día grande de la sexta feria del queso y la primera feria de queserías artesanas el recinto ofrecerá propuestas a todos los públicos actividades para la juventud show cooking catas más música puestos de artesanía y agroalimentarios y por supuesto la oportunidad de probar y comprar una gran variedad de quesos procedentes de todas las partes del estado como señalaba la alcaldesa Beatriz Bascoy además como viene siendo habitual en las ferias del queso también habrá servicio discrecional del tren del queso con salida y regreso a la estación de ferrol y visitas programadas al castillo la organización de la feria supone un reto logístico para el ayuntamiento de Moeche quien cuenta con la colaboración de la red española de queserías de campo y artesanas junto con una aportación económica de la diputación de Acoruña así como la ayuda de otras entidades y con respecto al tiempo mañana tendremos una situación similar a la de hoy aunque destacarán aún más los cielos despejados y aprovechen porque el jueves llegan las lluvias de la semana Galicia se mantendrá bajo la influencia de borrascas atlánticas que dejarán un régimen de vientos de dirección sudeste así la probabilidad de precipitación será alta en la mitad oeste de la comunidad con temperaturas suaves en general se espera por tanto a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco achubascados o despejados ocasionalmente muy precipitados situación que se empieza a nublar con la llegada del jueves y es que a partir de esta fecha cambia el panorama ya que las precipitaciones llegan por la noche y durante el día predominarán los cielos encapotados unos chubascos que estarán más presentes a medida que vayan pasando los días en cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo con mínimas que descienden y máximas que ascienden moderadamente mañana miércoles las mínimas estarán en los 8 grados mientras que las máximas marcarán los 21 termómetros que oscilarán levemente en las próximas jornadas a continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas desde martes 12 de marzo el concejal Javier Díaz asegura que los presupuestos estarán en los próximos días aprobados en la junta de gobierno mañana se llevará el capítulo primero a la mesa de negociación con los sindicatos el teniente de alcalde señala que se trata de un documento económico muy social ambicioso y uno de los más elevados de la historia el proyecto ferrol emplea plus formará 150 ferrolanos en situación de desempleo el ayuntamiento de ferrol acaba de solicitar una subvención para sufragar los costes de formación durante tres años los beneficiarios podrán formarse en siete itinerarios la ciga convoca este jueves una concentración en ferrol para pedir la reindustrialización de Aspontes el sindicato también reclama la convocatoria inmediata de la mesa de transición justa que lleva meses sin convocarse para abordar la creación de un plan industrial finalizamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube o en la radio metro y cm en la 90.6 nosotros nos despedimos pero mañana miércoles volvemos con toda la información de Ferrol y Comarca pero antes les dejamos ahora con el programa espacio abierto y posteriormente con la salud en tus manos que disfruten de la noche les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol